Sontes V350 2023, Custom para el A2 con más potencia y equipamiento premium. La Custom para el A2 del activo fabricante asiático Tayco Motorcycles también se actualiza, así que repasamos las novedades del Sontes V350 2023. Esta nueva Custom Entry Level V350 sustituye al anterior V310, ya que todas las Naked Trail y deportivas de Sontes movidas por el anterior monocilíndrico de 302cc se actualizan al nuevo motor de 348cc, pero en Sontes han aprovechado para actualizarla con más detalles, así que no es simplemente un cambio de motor, sino que podemos hablar de una renovación. La estética se conserva y es que el farol LED de 4 ópticas, la mascarilla y el faro 100 depósito y tapas laterales son las mismas. La instrumentación, una pantalla TFT de color rectangular, también se mantiene, al igual que sus 4 interfaces Recreation, Race, Street y Simplicity. Además, el Bluetooth se puede actualizar y visualizar mensajes y llamadas del smartphone, las piñas retroiluminadas y dos modos de conducción, Economic y Sport. También se mantiene el arranque por llave remota, las dos tomas USB y la apertura remota del depósito de combustible, además del asiento desde la piña de conmutadores. Como en el resto de 350 de la gama, se incluye un mando remoto en forma de pulsera que permita arrancar la moto incluso con la pila agotada, acercándola a un punto concreto bajo el asiento. Y como las hermanas de 350cc, también equipa un control de presión de neumáticos que, además, también ofrece la temperatura de los neumáticos en tiempo real. En esta parte el ciclo también utiliza un chasis multitubular de acero con horquilla invertida de 44mm, con nuevos frenos de disco de mayor diámetro y el delantero de 320mm con pinza de anclaje radial J-Juan y el trasero de 265mm. Pero hay un cambio más notorio y es que monta un espectacular basculante monobrazo que deja la nueva llanta trasera de aleación de 17mm a la vista, ahora provista de anclaje por 5 tornillos al basculante. En cuanto al motor monocilíndrico 4T-LC-4B-D8C, ahora es de 348cc y 40cb y está heredado de la gama 350 como la GK350. La transmisión final es por cadena.